El Galpón Muchísimos espectáculos en la ciudad de Montevideo. La semana pasada se estrenó en la sala cero de la institución teatral El Galpón una obra de Dino Armas. La obra se llama La Maestra y está protagonizada por Cecilia. Cecilia que es, bueno, ¿qué les puedo decir? Una actriz de primera. Se las recomiendo, va exclusivamente los días jueves en la sala cero de la institución teatral El Galpón. Por otro lado, les voy a recomendar una obra que me la recomendaron a mí y todavía no la vi, pero dicen que es espléndida. Va en la sala Justino Zabala Muniz, disculpen, que se llama Smile. Todos los críticos dijeron que es excelente, que la pasan muy bien. Yo voy a ver si voy a poder ir este domingo, porque el domingo pasado lo dediqué al cine, me fui a ver una película libanesa buenísima. Si tienen ocasión de verla, háganlo, van a entender un poco más del conflicto entre los palestinos, los árabes, los libaneses, que no es fácil de entender. La película se llama El Insulto y va en la sala Alfa, ahí en la calle Barreiro, entre 26 de marzo y Berro. Quiero contarles también que el sábado pasado en la sala de Estela de Italia se estrenó con la dirección de Dota la obra Tartufo, cuyo autor es Moliere. En el papel protagónico, Bolani. Luego estaban María Mendive, Noelia Campo y la señora Cristina Morán. Una obra divertida. A los que les guste pasar un buen rato, se las recomiendo, si no tienen muchas pretensiones. Y bueno, ahora quiero recordarles que el 29 de abril va a estar en la sala Cita Rosa María Noel Álvarez, la cantante que estuvo el sábado pasado en nuestro programa, que a mí me encantó. Yo voy a ir y si a ustedes les gusta nos encontramos. El espectáculo es a las 20 y 30 horas en la sala Cita Rosa, reitero. Y a partir de este momento, sí, me voy a parar para que ustedes vean. Sin duda, yo creo el último conjunto veraniego que me voy a poner en esto, que ha desplazado al otoño y se ha resultado tan caluroso. Bueno, bendito sea que siga todo mayo así, ¿no? Por lo menos para los que no nos gusta el frío, que somos muchísimos. Es lo ideal. Pero yo supongo que ya la próxima semana ya vamos a estar con chaquetas, con camisas. Ay, Dios mío. Y eso después se prolonga hasta el mes de noviembre, si uno dice, ¿no? La creación es de Oscar Álvarez by Analia Arigón, que ya me está aprontando la colección para este otoño. Y ahora, después de agradecer a la gente de Caluga Pro Beauty, que me proporcionan los productos para el cabello. Agradecer a Susana, mi amiga, que me peina y me arregla el pelo con esos productos todos los días de grabación, ya que el programa sale grabado. Y a la gente de Tintorería Viere, como no la voy a recordar. Y a la gente de Coquette. A todos ellos, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la confianza de hace años y por la permanencia y por la excelencia del trabajo que realizan cada uno en su área. Nos vamos a un pequeño corte que se utiliza para promocionar algo del canal y luego los espero en el living. Les estoy dándolas muy, pero muy buenas tardes. Qué suerte que están ustedes acompañándonos, ¿eh? Porque este periscopio trata de un tema que tiene que ver casi siempre con el teatro y de eso se trata, pero de un teatro particularmente realizado que no es lo común acá en la ciudad de Montevideo. Tampoco no es aquello que nunca se haya hecho, no, 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 no. Los textos cobran vida. Es un ciclo de teatro leído, dirigido por Dino Armas y Alvarito Laureiro. Dos de mis invitados que tengo acá. Conocido dramaturgo, director, conocido crítico, director, de obra y además dueño de Platea Sur, en el caso tuyo. El elenco Nuestra Aventura, estamos ahí, en nuestra sede. En Bartolomé Mitre, 1472. 1472. Casi 25 de mayo. Casi 25 de mayo. Es bueno decir así, ¿no? Sí. Bueno, cuéntenme cómo se trata esto, con qué elenco lo hacen, por qué se les ocurrió hacer las obras que no fueron leídas, las obras que no fueron presentadas en un escenario. Obras que nunca fueron estrenadas, o que se dieron muy poco, o que se dieron hace mucho tiempo, de autores iberoamericanos. Pensamos que merecían una oportunidad, y si decimos lectura, lectura no dice mucho porque hace pensar en un ensayo donde la gente, los actores se sientan y leen, y eso puede ser aburrido para el espectador común. Pero pensamos entonces en lectura dramatizada, entonces con movimientos, con los actores adecuados, con los gestos de pronto que vienen al caso. Como si fuera un ensayo de una obra. Claro, con el libreto en la mano, pero dramatizado. Entonces eso le da una verosimilitud especial, también el espacio está arreglado de alguna manera, entonces da para que el espectador se meta en el asunto. Y pensamos que había muchos textos que merecían esta oportunidad de ser escuchados. Por ejemplo, ¿qué textos? Empezamos con una obra de un cubano que nunca fue estrenado en Uruguay, Pedro Monge Ralfus, es un cubano que vive en Nueva York, pero que fue estrenado en Cuba muchísimo, y en todo el sudamericano, todo el Caribe, generalmente. Pero acá, en América Latina, en la parte del sur, no ha llegado él. La obra se llamó Guajiro Sacaballo. Y planteaba un tema lindísimo de la isla, cómo hacían esos campesinos para la compra de caballos y la venta de caballos, lindísimo, con un triángulo amoroso. ¿En esta época? Sí, en la época de un gastro. Alguien me dijo que tiene algo que ver con si hubiera Barranca Bajo actualizada. Ah, mirá. No, época actual. Una relación así. Pero interesantísimo el trabajo, además tuvimos que estudiar sobre eso, y además le agregamos un principio del autor que nos mandó él, donde habla, él se presentaba como autor. Ay, qué bien, ¿y eso le van a pasar? Ya se pasó, eso lo pasamos. Y se empezaba el espectáculo con eso, y después música cubana. Tan linda. Pero y tal, a los actores les gustó, se engancharon, a nosotros también. Y entre la que estaba, por supuesto, Guantanamera. No, casi nada, casi nada. Bueno, eso fue el primer título. Sí, ya lo hicieron, ya empezó. Eso ya empezó. ¿Esto va todos los sábados? No, va a estar todos los meses, y ahora la próxima es el sábado 28 a las 18.30. Pero no todos los sábados. No, no todos los sábados, una vez por mes. Una vez por mes. Esto va a ser el sábado 28. El sábado 28 a las 18.30. Entrada libre. Libre. Ah, y cuánta gente que está sola, que no tiene nada que hacer, y que no tiene platita, se va a ver otra obra de teatro. Bueno, y vamos a empezar con, este sábado vamos a tener Ligero de equipaje, que es una obra que escribió un dramaturgo nuestro, Juan Carlos Legido, nunca se estrenó, y es sobre Antonio Machado, los momentos antes de él irse de España, por todo el problema, como venía el asunto para la gente de la República, de irse exiliado a Francia. Ah, primero a Francia. Bien, entonces, esta es Ligero de equipaje, y pensamos que es una obra muy entrañable, que vale la pena que sea conocida. ¿Nunca se hizo? Nunca se hizo. De Elegido se estrenaron muchas. Me acuerdo del Tranvía, es una muy famosa de él, pero esta nunca se hizo, y tiene ese tema tan lindo. O sea, lindo, es triste, por supuesto, que Antonio Machado tenga que dejar su patria, pero digo, es muy entrañable la obra. Sí, que cualquiera tenga que dejar su patria, pienso yo. Por supuesto, obligado. Ahora que tenemos, yo me imagino una platea mucho más misturada que como teníamos antes, también tenemos que dirigirnos a esa gente. Tantos inmigrantes tenemos ahora acá en el Uruguay. Bueno, mejor, porque nos van a ayudar a que cada vez tengamos más población, porque por lo general viene gente muy joven y gente ya con títulos. Lo interesante es que cambia el escenario, ¿no? ¿Verdad? No, pero adecuamos el escenario de Plata Azur a las lecturas. Ah, el escenario de Plata Azur. Sí, nunca la gente va a estar en el mismo lado y los actores tampoco. ¿Verdad? Y bueno, ¿qué tienen previsto para el otro sábado? Bueno, para el otro probablemente hagamos el título de una autora nuestra, que es de Colonia, que se llama Shirley Madero, y la obra es Mujeres del Balneario. Son personajes femeninos que hablan, digamos, de cómo se sienten en ese lugar, cómo ha sido su vida, sus experiencias. Son una especie de, una serie de monólogos de mujeres del Balneario, un Balneario de Colonia, por supuesto. ¿Escrita en qué año? Hace muy poco tiempo, hace muy poco tiempo la escribió Shirley. Y es inédito también, la autora nos... Sí, la vamos a tener también entre nosotros a Shirley Madero. Ah, mirá, qué bueno. Qué bueno. Y bueno, y ahí contarán los argentinos que están, bueno, como muchos países, como el nuestro también, algo de los acosos, de los abusos. Es un tema que a mí no me gusta mucho entrar en ese tema, pero como la Argentina está todo el día hablando de eso... No, entre las obras que elegimos no está, no está justamente ese tema. No, ese tema no está por algo. Sí, sí. Porque después viene separarse de uno mismo, de un argentino, pero habla de la relación entre dos hermanos y un triángulo que se establece allí. Aquí tenemos una obra de Fabián Chichosilva, que es de nuestro grupo, que es, digamos, el problema de la droga en un jovencito, en una familia. Otro de los problemas que resta la sociedad, ¿no? Muy tocante. Y si llegamos a tiempo, revisaremos La Tigra, de Florencio Sánchez. Porque queremos algún Florencio Sánchez, digamos, que se nombra, pero hace mucho que no se hace, porque... Muchísimo. ¿Cuánto hace que no se hace La Tigra, por ejemplo? Sí. Sí. Si yo no la vi. No, por eso, por eso. Y el espacio es ideal para esa obra porque plantea en un café, pasa la obra. En un boliche. Donde canta La Tigra. Ajá. Así que este. Qué bueno, qué bueno. ¿Y a quién se le ocurrió esta idea? Yo creo que un poco entre los dos, no sé, no sé. Yo siempre pienso, siempre pienso en un poema de Emily Dickinson, que se llama Una Palabra, que dice, una palabra muere, dicen muchos, cuando se pronuncia. Yo digo lo contrario, en ese momento es cuando empieza a nacer. Y entonces yo pienso que pronunciar las palabras esas que fueron escritas es que como que renazca la obra o nazca. Y vuelven a nacer. Sí, sí, sí. ¿No? Qué bueno, qué bueno. Y hasta ahora la experiencia fue buena, tuvo una reveste bastante... Sí, a la gente le resultó original y gente que no tenía demasiada experiencia en teatro se sintió interesada, que eso dudábamos porque a veces pensamos que la gente quiere que la cosa sea muy formal y esto era distinto, ¿no? Claro, porque el actor está leyendo, pero lee de una manera que se hace accesible, realista, no sé, como que le llega a la gente. Y varios momentos que van de memoria, así que... Ah, eso también. También. Sí, claro. Claro, bueno, yo voy a extender esto que tengo que es precioso, ¿no? Lo que no entiendo son las horas de ahí abajo, pero... En Platea Sur, Bartolomé Mítere, 1472. ¿Qué dice después? Entre Cerrito y 25. Sí, no dice. Entre Cerrito y 25, no lo dice. No lo dice. Ciclo de teatro leído, dirigido por quienes han tenido la gentileza de acompañarme, Dino Armas, Alvarito Lobrero, y allí los textos van a cobrar vida. Sin duda, sin duda. Y algunas de esas obras que usted leyó y que dijo, qué raro, qué raro que no la llevaron a un escenario. Eso no ocurre con la obra tuya que se está planteando en una sala del Teatro del Galpón, en la Sala Cero, ¿no? Presente señorita. Presente señorita. Esa obra se hace la actuada por Cecilia Patrón, ese monólogo, sí. Sí, yo hoy en otro programa que grabé dije por Cecilia, porque no me acuerdo a veces del apellido. Sí, sí, sí. Pero yo espero que la gente se dé cuenta enseguida que... No, ahí la actriz está sola, sin el libreto, sin nada, sola, una hora trabajando sola. Y lo defiende muy bien. Y además me contaron que le ha dado una lectura que no era la que le habías dado tú, ¿no? Como que la directora la... Estaba lo que encontró la directora. Pasa que otras puestas, en vez de la parte dramática, jerarquizaron el humor. Ahora, esta directora joven, en vez de enfatizar el humor que hay en la pieza, se buscó una mirada hacia lo que está oscuro, más como la otra mirada sobre Perla, esa maestra de la dictadura que tuvo un solo alumno repetidor y que lo cita para encontrarse con él. Entonces, yo pienso que es la mirada de la directora joven de la época, ¿no? Que hace la lectura hoy de esa obra. Ah. Que es interesante eso. Bueno, no me cuentas mucho más porque yo voy a ir este jueves, ¿no? Ustedes les consta que este programa es grabado los miércoles y que sale los sábados. ¿Y qué han visto últimamente que les haya encantado? A ver. A ver, el crítico. A ver, estoy pensando. Smiley, me dijeron. Probablemente vaya mañana, no la he ido a ver todavía a Smiley, pero conozco a los actores y tengo muy buenas referencias. Y me contó otra persona que era buenísima. Y me gustó mucho también lo que hizo Raquel Diana sobre Idea Vilariño. Me encantó, me encantó. Está sensacional. Me encantó. Probablemente el miércoles que viene la voy a tener acá a ella. Exactamente. Y a María Clara Vázquez. Claro, que es la codirectora. La codirectora. Y seguramente Raquel Diana va a recitar algunos de esos poemas tan divinos de Idea Vilariño. Sí, está muy bien ella. Y que tantas veces lo recitó en mi programa Ducho Seis. Ah, mira. Uy, sí. Sí, porque yo lamentablemente tuve un encontronazo con Idea Vilariño. Bueno, ella no era fácil, no era una mujer fácil. Yo la tuve de profesora. Ah, bueno, pero tal vez como era. Entonces, de alumno realmente la disfruté mucho. Mira, bueno, yo como persona, como persona, no. La disfruto mucho como poeta. Ajá. Pero como persona no tuve un feo altercado. Dino sabe de qué se trata, porque hace años se lo dije. Que quede acá. Que quede acá, sí, sí, sí. Ustedes están acá porque no me pidieron lo que me pidió ella para venir a un programa de servicio. Bueno. Ya está todo dicho. Porque no me gusta a veces quedar con cosas no dichas del todo. Pero como la teleaudiencia es tan inteligente, supongo que ya habrán pensado por qué lado fue. Bueno, entonces. Sábado 28, 18.30. Los esperamos para los textos Cobran Vida. A las 20 y 30. 18.30. 18.30, 18.30, 18.30. Exacto. Sábado 18.30. Para ver ligero de equipaje de Juan Carlos Legido. Exacto. De Juan Carlos Legido. Y sobre Antonio Machado. Profesor de literatura, escritor. Poeta. Poeta. Un hombre poeta, sí, sí. Sabía mucho de tango también. También, también. Un hombre que cuando aparecía en televisión parecía sumamente antipático. Y sin embargo, en lo personal era amoroso, ¿no? Sí, muy cálido. Amoroso. Porque fue uno de los jurados de Martini. Ah, claro. Sí, sí, es verdad. En las dos épocas. Y ahí resultaba un poco nervioso. Tenemos la suerte que la viuda va a acompañarnos. Va a acompañarnos en el estreno. Eso es muy lindo. A partir de este momento solamente me corresponde a ustedes decirles que ojalá tengan buena semana. Que ojalá les haya gustado este programa. Que acepten esta invitación. Y que se hagan cómplices nuevamente de esta propuesta el próximo sábado a las 18.30 acá en Televisión Nacional. Chao. Chao.